Pues es que hay gente que a lo mejor no valora, que estamos haciendo un esfuerzo económico para que el pueblo vaya. Entonces hay gente, no pueden traer más de uno, porque la verdad nos brota cuando alguien quiere otro boleto más. Bueno, pero quieren recuperar un dinero, pero qué lástima, porque lo hacemos para ellos. Pero nosotros no estamos dando ningún permiso a nadie, no sé, eso es un engaño a la población. Es más, que se cuiden porque los van a robar. Nosotros no estamos dando ni vamos a dar ningún permiso, ningún permiso. Hay muchas familias que llegan y se llevan su sillita desde uno, dos, tres días antes. Vamos a dejar espacios vacíos para que el ciudadano que llegue ese día pueda poder ver el desfile.